Bueno, bienvenidos a todos y es un honor para el Ayuntamiento de Cartagena poder presentar hoy aquí el concierto de cartageneses y romanos, después de unos meses duros para todos, por supuesto para las fiestas que hicieron un esfuerzo ya el pasado año en el año de la tregua, también este año para poder celebrar las fiestas, presidente, con todas las medidas de seguridad, desde el 17 de septiembre hasta el 26 de septiembre, con un concierto único, donde además no han tenido que buscar fuera de Cartagena, fuera de nuestra región, lo que ya tenemos aquí, que nos lo están quitando de las manos en todo el país. Venimos a presentar el concierto de cartageneses y romanos tradicional que se viene haciendo todos los años, en este año que hemos denominado el año de la esperanza, con la intención de que los festeros cartageneros y visitantes recuperen la sonrisa y que de esta forma podamos recuperar esa normalidad relativa que se requiere. Para eso las fiestas, la Federación de Tropas y Legiones, hemos preparado 10 días de fiesta en los que realizaremos nuestro programa de acto habitual. No nos vamos a dejar nada, simplemente la batalla y el desfile general será lo que este año no se pueda ver en la calle. Cerveza El Águila se ha hecho con todo el taquillaje de este concierto, por eso posibilita que se haga con su esfuerzo este gran acontecimiento y pone esas entradas a disposición de todos los cartageneros y todas las personas que también desde otros lugares quieran venir participando en una promoción que es muy sencilla. Para obtener una entrada hay que subir una foto de tres tickets de compra de Cerveza El Águila de tu bar habitual. En el caso de que en ese ticket no figure El Águila está solucionado también porque hay que hacer la foto junto a la botella registrándose en una página web que es saboreatulibertad.com durante un periodo que se inicia justamente ya y es hasta el 25 de septiembre que es la fecha en que este concierto se va a llevar a cabo. El concierto será el sábado 25 de septiembre con apertura de puertas a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal!